¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, donde se está jugando uno de los torneos más exclusivos del mundo. El Monster WPT es el torneo de World Poker Tour reservado para la elite del póker mundial, los miembros del club de campeones. Desde el 7 al 9 de abril, no te pierdas toda la acción en vivo desde Estados Unidos, en español y portugués desde CódigoPoker.com y en inglés de WPT.com. ¡Nos vemos!